Y una de las cosas, uno de los pilares que tenemos en la organización es precisamente compartir conocimiento y construirlo de manera conjunta y de manera que podamos abrir espacios donde se pueda hacer de manera conjunta. Esto es una de las partes principales de nuestro trabajo y de ahí, por ejemplo, que ahora hemos empezado también con esta serie de seminarios. El seminario que tenemos para hoy es Dutas Feministas frente al retroceso de derechos y tendríamos dos objetivos principales. Por una parte el objetivo es profundizar en el avance del fundamentalismo religioso, el conservadurismo y la extrema derecha en América Latina para ver cómo ese avance está influyendo en la región y cómo está afectando a los derechos de las mujeres principalmente. Y por otra parte también, no solamente queremos quedarnos en esa parte más oscura, sino que también queremos compartir algunas de las iniciativas y algunas de las experiencias que los movimientos feministas y las organizaciones de mujeres se han puesto en marcha para frenar ese avance y combatir un poco las consecuencias que ya se están viendo. Para ello, pues contamos con Sandra Castañeda y Sandra Mazzo. Sandra Castañeda es la Coordinadora General de la Red de Salud de Mujeres Latinoaméricanas y del Caribe. Ella estará comenzando. Y Sandra Mazzo es la Directora de Católicas por el Derecho a la Civil en Colombia. Sandra Castañeda, agradecerte la participación. Estoy muy contenta de que podamos contar contigo acá. Y bueno, solamente decir muy brevemente que la red se fundó en el 84 en el primer Encuentro Regional de Salud que se celebró en Colombia. Y es una red de organizaciones y personas del movimiento de salud de las mujeres. La misión que tienen es promover la salud, el pleno ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres desde una perspectiva feminista. Pues dejo con ella y después ya pasaríamos a Sandra Mazzo. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, América Latina ha sido un espacio histórico de disputa de los más diversos poderes y de los más diversos intereses económicos, políticos, territoriales, energéticos, poblacionales. Bueno, digamos de todo. Ha sido un poco como el botín de los grandes poderes, digamos de las más variadas especies. Y el cuerpo de las mujeres, la salud y los derechos sexuales y reproductivos no es una excepción. Hoy en día es un espacio de disputa por parte de las iglesias, por parte de organizaciones basadas en la fe y por parte de apuestas políticas que necesariamente están relacionadas con la población y con los modelos de desarrollo. Y esas dos cosas necesariamente pasan por el cuerpo de las mujeres. Controlar la población y controlar el desarrollo tiene que pasar por el cuerpo de las mujeres. Por lo tanto, el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos es fundamental para los fundamentalistas sobre todo. Bueno, en América Latina el accionar de los antiderechos no es tan diferente de como se presentan en otras partes. Habría que empezar por decir o por recordar que ellos son de moral única, de comportamiento único, de conducta única. No es una cosa que es de cierta manera buena para nosotros porque no hay que ser demasiado inteligente para entenderlos, ni hay que hacer demasiado análisis, ni mucha reflexión profunda para entender. Ellos tienen una línea de conducta, una línea de pensamiento, una línea de argumentación y eso es todo. Lo que pasa es que eso, digamos, sería la buena noticia para nosotros. La mala es que esa misma línea están dispuestos a pelearla hasta la muerte. No hay que olvidar el origen. Así como nosotros reivindicamos la ancestralidad, ellos también. Ellos son descendientes de los cruzados. Ellos se fueron en cruzadas a morir y a matar. Y a eso están acostumbrados. Porque además de eso, su fe les ayuda, porque si usted aquí mata a cuatro feministas, allá le dan un premio en el más allá. Ellos creo que están convencidos de que el cielo se gana en unas moneditas feministidios. Entonces, depende de cuántas manden a la hoguera, para ellos eso cuenta en su proceso de redención. Y son iguales en casi todo el mundo, los fundamentalistas. Además de que hay un momento del extremo en el que los extremos se encuentran, los fundamentalistas son más o menos los mismos de todas las religiones. independientemente del nombre de quién estén reprimiendo, subordinando. Si el nombre de Alá, de Yahvé, de Jehová, de Jesús, de Dios, de lo que sea. Ellos se encuentran. Los fundamentalismos es a costa poder hacer caber que todos entremos en ese formato de la moral única. En América Latina tienen varias facilidades, o sea, las características o las especificidades en América Latina son por lo menos cuatro. Primero, cómo configuran su poder. Y ese poder está dado en términos de alianzas, unas alianzas muy poderosas. Alianzas entre las iglesias, alianzas con el empresariado. No voy a decir alianzas con el poder político porque eso ya pasó. En alguna época ellos hacían alianzas con el poder político y trataban de incidir en el poder político. Hoy ya no hacen alianzas con el poder político. Hoy ahora están conquistando el poder político. Son el poder político. Ellos mismos. Entonces, ya tienen en varios países de América Latina, ya tienen presidentes. Bolsonaro en Brasil es una prueba de ese fundamentalismo. Colombia es una prueba de ello. A finales de junio vamos a tener la reunión de la OEA. La Asamblea General de Países de la OEA se van a reunir en Medellín. Y quien va a presidir eso es el ex procurador Ordóñez, que es de los sectores más fundamentalistas. Esto para ilustrar un poco que son el poder político. Y tienen unas alianzas muy poderosas con el empresariado y al interior de las iglesias. Eso que les da, les da mucho dinero para comprar los puestos políticos, para hacer las campañas, para involucrar mucha gente. Y la relación con las iglesias pues le da un púlpito y le da, digamos que una plataforma política desde donde pueden amenazar. Y también conseguir adeptos, porque vamos a decir la verdad, mucha gente que está ahí no está amenazada. La gente entra porque en realidad es un discurso que le convence. Es un discurso muy poderoso que promete que si en esta vida somos subordinadas y sobre todo pobres, porque lo que ofrecen es la pobreza, porque serán bienaventurados en la otra vida. Y prometen un terrenito, si en esta vida eres pobre y te dedicas a servirles a ellos, entonces en la otra vida te van a dar un terrenito para compensarte. Eso en términos de las alianzas. Segundo, en términos del discurso. El discurso que tienen en América Latina los antiderechos es un discurso renovado. Ellos hicieron un estudio y un análisis discursivo nuestro. Ellos utilizan el mismo lenguaje nuestro, el lenguaje de derechos. Ellos conocen las agendas políticas, conocen la terminología de las nuevas, o sea, esos tecnicismos de las agendas políticas, de las agendas internacionales, de las agendas de derechos, de las agendas de indicadores, de indicadores de desarrollo humano. Todo eso ellos lo manejan y efectivamente han hecho un trabajo eficiente de adaptar esas nuevas agendas, esos nuevos discursos a sus intereses políticos. Entonces ya no es un discurso como el que oíamos que los pecadores se van a quemar en el infierno y esas cosas que daban terror y que asustaban niños. Ellos ya no tienen ese discurso. Es un discurso muy, muy moderno. De hecho, es un discurso que se confunde con el nuestro. Es un discurso que incluso en las primeras, a primera, digamos, al escucharlo por primera vez o al primer acercamiento, no es tan fácil distinguirlo. Podemos muy fácilmente confundirlo. En este momento, nosotros estamos en Santiago, en Chile, porque la semana pasada fue el Foro de Países de la Agenda de Desarrollo, el Foro de Países de América Latina, de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Y aquí llegaron muchas organizaciones, los jóvenes, y las jóvenes que estaban en los, nos costaba, no podíamos entenderlas, porque ellas tienen un discurso muy similar al nuestro. Tienen unos pequeños matices, pero ya han construido un discurso muy funcional. Esa es la segunda característica. Es un discurso también vistoso, bonito, alegre, muy basado en derechos, muy basado en la inclusión, muy basado en la no discriminación. Incluso llegan un poco a victimizarse, porque no me discrimines porque soy católica, no me discrimines porque soy religiosa, no me discrimines porque yo tengo mi propia visión. Y como es nuestro propio discurso, pues un poco nos toca tragarnos eso, porque eso es lo que hemos dicho, digamos, esa es la base, el fundamento, el sustrato político de nuestro discurso. La tercera característica es el poder político, cómo han construido el poder político. Hace como un par de meses tuvimos una reunión en Barcelona con unas compañeras de Creación Positiva e hicimos el ejercicio de irnos país por país, un poco revisando las características de los nuevos gobiernos. Y veíamos que en América Latina hay una constante. El formato, digamos, que la propuesta política que se presenta en los países para las cabezas de Estado es una propuesta muy diferente, es visualmente diferente, es discursivamente diferente, es muy diferente en términos relacionales también. Son personas en su mayoría, lo que se impone en la región son personas muy jóvenes, muy cercanas a la gente, muy informales, solamente la imagen, la imagen son personas muy abiertas, muy alegres, sonrientes, muy informales. Si uno repasa los archivos gráficos, siempre con jeans, con las camisas remangadas, con una actitud muy activa, muy moderna. Y eso se ha ido imponiendo. En este momento, si ustedes miran, es casi una copia. Son presidentes que son una copia el uno del otro. El de Colombia, el de Guatemala, el nuevo que salió electo hace menos de un mes en El Salvador. Incluso algunos que son mayores, como Macri o el presidente de Argentina, tienen eso mismo. Muy familiares, siempre salen con la esposa, abrazados, se dan besos en público, salen con los niños, son muy informales, permiten que entren a sus casas. No sienten vergüenza en países tan pobres como nuestros. No sienten vergüenza mostrar su opulencia porque lo muestran como una bendición. Y como el premio que han obtenido por haberse portado bien con Dios y haber seguido su camino. Y ese es el mismo formato de Sebastián Piñera, que tiene el discurso, que se levantan todos los días a las 5 de la mañana a orar, a dar gracias, a pedir bendiciones. Y por eso, solo por eso, tienen esas casas de mil metros cuadrados, de dos pisos, tienen cinco niños todos estudiando en los colegios más caros, por eso tienen seis autos estacionados afuera. Es por eso, es porque ellos entraron por el camino del bien y ellos han seguido al pie de la letra todo este decálogo que le piden a la gente. Y que seguramente los pobres, si lo siguen haciendo, algún día van a tener una casa de mil metros cuadrados y cinco camionetas cuadrados afuera en el estacionamiento. Entonces, también es un discurso muy exitista. que, digamos, que detrás de eso hay un... O sea, casi todos estos, primero, han sido educados por fuera, han sido educados, vienen de las universidades de Estados Unidos, casi todos. A diferencia de décadas pasadas, donde la mayor parte de nuestros gobernantes venían de Europa y de una Europa que todavía consideraba el estado de bienestar, una Europa todavía donde, digamos, una Europa planteada como progresista y muy enfocada en derechos. Ya hoy no tenemos ese perfil de gobiernos, casi todos vienen de las grandes universidades de Estados Unidos, de Harvard, de Stanford, por otros más técnicos, de los institutos técnicos. Y tienen una formación capitalista, o sea, religiosa y en términos valóricos fundamentalista, que es, digamos, la cultura, digamos, del capitalismo. Porque no hay que olvidar que aquí no estamos hablando solamente de una postura religiosa o de una postura ideológica o de un ideario. Esto es un paquete completo. Es un paquete que pasa por unos planteamientos políticos, por una manera de mirar el mundo, y para eso nosotros, América Latina, somos una despensa, somos el pato, seguimos siendo el pato trasero de otros países. Y es muy importante tener un pueblo sumido en la pobreza, un pueblo subordinado, unas mujeres sin autonomía, que solamente obedezcan las políticas, digamos, del país y de la cultura que se impone. Y eso está pasando con todos, casi todos los gobiernos. Incluso en este momento, por más mal que nos venga, que nos caiga el problema de Venezuela y lo terrible que ha pasado con Maduro en Venezuela, Guaidó es una hechura de los Estados Unidos, viene de ser educado en una universidad, de ser formado y formateado en una universidad, y viene financiado por todos los sectores más conservadores de Estados Unidos. No estamos defendiendo a Maduro, pero lo que estamos diciendo es que ya hoy ese fundamentalismo tiene un poder político y no actúa ni con curas, ni con sotanas, ni con hogueras, ni a través de dictadores como pasó en la década de los 60, de los 70 y hasta entrados de los 80 en esta región. Hoy actúan con otras formas mucho más modernas, mucho más amables, mucho más amigables. Por eso Estados Unidos no entró los aviones a Venezuela, por eso no hubo un bombardeo. Pudieron haberlo hecho, pudieron haber bombardeado el Palacio de Miraflores y haber sacado presos y haberlo mostrado por todos los medios y haber sido los héroes, como acostumbran serlo, como lo hicieron en Afganistán, como lo hicieron en Chile en el año 73, como, bueno, sacar muertos y esposados a los presidentes e instaurar sus regímenes. Hoy ya no lo hacen precisamente por esto, porque tienen nuevas formas de acción política, nuevas formas de establecer alianzas, nuevas formas de actuación. Y lo hicieron entrando, digamos que infiltrando el país mismo con una figura joven, aparentemente despercudida, aparentemente descontaminada, que viene a salvar el país. Si ustedes miran, todas las acciones de Guaidó son muy estudiadas. Ahí, en lo que pasa, esa es una espontaneidad muy estudiada. Subirse a los camiones de la ayuda, el brazo levantado, las mangas recogidas, la manera como se viste, las apariciones que hacen, son todas, todas muy estudiadas, y eso pasa, está pasando en todos los países. Y por último, es la manera como se organiza la base social. Hace muchos años, la base izquierda, los movimientos progresistas y de izquierda, acostumbrábamos a tener mucho contacto, mucha convivencia con las bases sociales, con la gente. Eso para los movimientos de izquierda se ha perdido mucho, y los sectores fundamentalistas sí lo han retomado. Para ellos, para los jóvenes y los niños, hace parte como de una práctica de vida, ir a vivir un tiempo con los pobres. Y a la gente, en realidad, pues le parece muy bonito que vengan estos rubiecitos, bonitos, niños, ricos, que salen de sus palacetes y de sus casas tan bonitas, a ir a vivir a una población mugrienta, llena de barro y con las calles sin pavimentar, y que del agua hay que ir a buscarla y traerla en unos bidones de lejísimos. Y que para ellos es como una aventura que viven porque saben que después de vivir la aventura vuelven otra vez a su palacete y a su mundo de comodidades. Y para la gente le parece pues como un gesto bonito. Entonces, están logrando unos encuentros y unas formas de convivencia que a la gente le parece, la gente en realidad, pues agradece un gesto bonito, ese gesto de convivencia, y es una manera de cooptar amplios sectores poblacionales con ese mismo discurso y les está permitiendo ampliar su base social. Así que ahí hay cuatro cosas que son muy claves, que ellos lo tienen y que lo trabajan de manera permanente, sistemática y lo tienen muy armado. Sus alianzas, su discurso, el poder político, los modelos de poder político y la base social, cómo han ido fortaleciendo esa base social. En América Latina, para hablar ya en concreto de América Latina, con Chus al comienzo y con Sandra pensábamos un poco cómo hacer el análisis, si hacerlo por subregiones o hacerlo en general. Y a mí, la verdad que en América Latina es difícil hacer un análisis muy segmentado por subregiones porque no ha sido como la lógica en la que se ha manejado el poder en América Latina, no ha sido la lógica con la que se ha vivido el intervencionismo de otros sectores. Aunque guardamos ciertas características subregionales y frente a los antiderechos, hay unas características muy subregionales. Por ejemplo, que en Centroamérica se está imponiendo un modelo de criminalización de la protesta social, un modelo de criminalización del ejercicio de los derechos, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de El Salvador con las 17 presas, como es el caso de Guatemala, que hay muchas mujeres que están presas por haberse practicado interrupciones de embarazo, abortos. Y también es, digamos que esa es la característica de Centroamérica. En el cono sur, como tuvieron unas épocas tan difíciles y tanta turbulencia marcada por las dictaduras, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, todas esas dictaduras dejaron muchas marcas y dejaron muchas cicatrices a nivel social. Después de recuperar las democracias, a partir de los tardíos 80 y 90, han optado por tener, digamos, por creer más firmemente en la democracia. Entonces, tienden a ser países, salvo Paraguay, un poco más democráticos, tratan de evitar las polarizaciones y de llegar demasiado a la derecha o demasiado a la izquierda. Son modelos políticos más basados en la concertación, procesos políticos más basados en, digamos, en la conformación de bloques políticos que tienden a evitar la polarización. Es el caso de Chile, que tuvo muchos años gobierno de concertación, que el gobierno, que es en lo que nos equivocamos, Chile nunca tuvo, después de la dictadura, un gobierno de izquierda. Chile tuvo un proyecto, unos gobiernos, 17 años de un gobierno de una concertación que iba desde la centro-derecha hasta la izquierda, porque ahí estaba la democracia cristiana, el Partido Socialista, partidos políticos instrumentales como, digamos, conformados precisamente para la transición. Tenían una base ideológica. En Uruguay también hay una alianza que es la que ha gobernado. No son partidos ni propiamente de izquierda o de derecha, son alianzas, son concertaciones que permiten garantizar que no se vuelva. Entonces, el cono sur está un poco más marcado por unas posturas un poco más progresistas. ¿Crees que podrías darnos como en cinco minutos un poquito de cuáles son las estrategias que desde los movimientos de mujeres se están poniendo en marcha para frenar un poco estos orantes? Bueno, nosotras desde el movimiento de mujeres hemos tenido, tenemos una experiencia muy, muy larga. Bueno, o sea, a nivel global y en América Latina tenemos una mucha, mucha, mucha experiencia en esto, tanta que es un discurso que ahora se ha ido, digamos, que ha sido cooptado y que ha sido copiado por estos sectores. Nosotras, primero, hemos logrado desarrollar conocimiento y estrategias en la incidencia política. La incidencia política que hace años empezamos haciéndolo a nivel local y nacional, hoy tenemos experticia en experiencia multinivel. Hemos logrado hacer conexión, establecer conexiones y vínculos entre las agendas globales, las agendas internacionales y las agendas globales. Hemos logrado establecer el camino que tiene la aprobación, digamos, la entrega de una pastilla anticonceptiva en un consultorio, en un barrio popular, en cualquiera de los municipios de América Latina, con la discusión que se da sobre un tratado o sobre una declaración o una resolución de un comité en Naciones Unidas. Nos ha permitido hacer incidencia y hacer, digamos que hacer presión política para mejorar el acceso y el mejoramiento de las políticas públicas desde los distintos niveles. Y entendemos que lo que pasa en Nueva York, lo que pasa en Ginebra, repercute en la señora de la población que va al consultorio a pedir un anticonceptivo o a pedir servicios de salud reproductiva. Segundo, yo creo que hemos avanzado también en la formación política de distintos sectores, en la inclusión. Más allá de las miradas tan instrumentales que tiene la derecha y que tienen los fundamentalistas, nosotros hemos logrado una integración de distintos sectores como jóvenes, como personas con discapacidad, mujeres, las distintas poblaciones, digamos de lo que estamos hechas, de jóvenes, de negras, de indígenas, de mujeres con discapacidad. Hemos logrado vernos, mirarnos de una manera más integral y construir estrategias diferenciales. Eso ha sido muy importante y creo que es lo que está marcando mucho porque nos permite tener los distintos abordajes y las distintas miradas. Lo tercero es que a nivel nacional hemos logrado también construir unos bloques muy fuertes con estrategias muy, muy fuertes que básicamente se podrían resumir diciendo que aprendimos a manejar la calle. Las mujeres en América Latina hace muchísimos años nos apropiamos de la calle y esa calle nos ha permitido visibilizar los temas, los problemas y por eso el pañuelo verde, por eso lo de Chile que tiene todo este movimiento de las mujeres jóvenes que ya se rebelaron contra los abusos, muchas de las denuncias que hemos hecho y que salen de los países y de las regiones porque hemos aprendido también a manejar la calle. Lo cuarto es que hemos logrado también vernos como una región, no vernos tan segmentadas por subregiones que Centroamérica, que los andinos, hemos logrado vernos como una región y hemos logrado transversalizar tanto nuestros problemas como las estrategias y eso nos ha ido dando capacidad de aliarnos y de intercambiar información y de socializar estrategias. Yo creo que en eso se pueden resumir las estrategias que estamos haciendo desde el movimiento feminista. Sandra Mazzo, como decía al principio, es directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Católicas por el Derecho a Decidir, ella es directora en Colombia, hace parte de una red latinoamericana con presencia en 12 países. Es un movimiento autónomo de personas católicas y feministas que están comprometidas con la defensa, el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Te dejo a ti la palabra ahora, Sandra Mazzo. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación a conversar sobre un asunto que sin duda nos atraviesa a todos y a todas y sobre todo en cuanto al avance de estos grupos fundamentalistas conservadores porque sin duda esto representa grandes amenazas y riesgos para el avance de nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Entonces, pues saludo que se pueda desde este espacio conversarlo y más con otra ponente como es Sandra Castañeda con quien, pues a través de la red de salud, siempre hemos sido aliadas en estas luchas inalcanzables, no, impostergables e imparables por los derechos de las mujeres. Yo considero, pues Sandra ya planteó una mirada en la que tenemos bastantes coincidencias y pues quizás voy a reiterar y precisar algunos aspectos. Sobre todo desde la mirada de católicas que hacemos un seguimiento pues especialmente a cómo avanzan los fundamentalismos religiosos particularmente desde la iglesia católica y pues en estos últimos escenarios y tiempos cómo también ha venido avanzando esta remetida desde los grupos evangélicos. Pues en primer lugar me parece importante instalar que esto no es un elemento nuevo, realmente estamos preocupadas ahora porque ha sido más evidente la remetida de los grupos fundamentalistas religiosos pero ustedes saben que el poder histórico de la iglesia católica y la influencia y la influencia ideológica que la iglesia católica ha tenido en la construcción sobre todo del orden cultural, social, moral y político ha sido un elemento recurrente y que pues no es nuevo para ninguno de nosotros ni nosotras y sin duda el poder de la iglesia católica ha estado evidenciado como un agente de gobernanza y de control y que lo hemos visto históricamente en las constituciones en las legislaciones en las propias negociaciones de paz la influencia que tienen en las regulaciones en la educación en la salud en la sexualidad en los comportamientos sociales y culturales entonces pues para hablar de este momento que estamos viviendo no podemos dejar olvidado que esto ha sido un poder histórico que ha tenido la iglesia católica sobre todo en especial en alianza con el poder político económico y cultural como lo mencionó Sandra y pues efectivamente hay una relación con el poder político y en los países de América Latina ha sido muy evidente esa amalgama que hay entre religión y política iglesia estado y pues esto a lo largo de todo el siglo XX especialmente se ha mantenido de una forma casi inalterada lo hemos visto que se ha alterado es a partir del siglo XXI donde hemos notado unos cambios y unos movimientos en el reposicionamiento de los grupos religiosos en cuanto al ejercicio del poder y efectivamente también es bueno instalarnos también como introducción y es que las religiones han sido querámoslo o no una influencia en asuntos morales y que han sostenido históricamente un control del orden sexual sobre todo y que lejos de abandonar ese control sobre la sexualidad lejos de abandonar el control sobre incluso el paradigma de ser mujer de ser hombre de manejar las decisiones y la vida de hombres y mujeres sobre todo de las mujeres ellos lejos de abandonar esta postura lo que han hecho es intensificarla y por eso están en este momento que estamos tan preocupadas por cómo vienen avanzando y reposicionándose están en un momento en un proceso de fortalecimiento en lo moral y en lo político donde se están adaptando a un poco a la modernidad al tipo de neoliberalismo y capitalismo que tenemos o sea es decir se están adaptando a los modelos que hay en este momento económicos políticos y sociales dado este contexto que me parece fundamental porque a veces empezamos a hablar también como de estos grupos como si fuese algo nuevo algo que nos llegó y nos tomó como un poco de sorpresa sino que es que esto ha sido una cosa pensada programada que ha sido incluso cualificada poco a poco con el devenir de los tiempos y podemos darnos cuenta que efectivamente la iglesia católica ha sido la principal reguladora de la sexualidad y esta regulación de la sexualidad ha estado fundamentalmente centrada en la reproducción en lo que se concibe que en el ejercicio de la reproducción en el orden del matrimonio en la defensa de la familia los valores las buenas costumbres la moral han sido como los que se han creído los dueños casi que de la moral y de la ética los grandes guardianes de la vida y pues lo que para un un académico argentino que también de católicas que nos reitera mucho ha sido básicamente la iglesia católica la guardiana de lo que yo llamo la moral sexual en este sentido el panorama regional de por lo menos los grupos religiosos que nosotras le hemos hecho seguimiento y las consecuencias que esto está teniendo en los derechos de las mujeres podemos darnos cuenta de un poco los cuatro elementos que plantea Sandra nosotras nos hemos caracterizado como en tres elementos porque en estos tiempos se ha comenzado a configurar un nuevo tipo de activismo que nosotros hemos denominado un activismo un neoactivismo conservador es decir ellos lo que han estado refinando sus formas de injerencia en el reposicionamiento político de la moral sexual como ellos como estos grandes guardianes de la moral y esto obedece básicamente este neoconservadurismo que se empieza a posicionar en América Latina con tanta fuerza en este siglo XXI se fortalece fundamentalmente para confrontar el avance feminista y de la diversidad sexual especialmente o sea lo que han sido todos estos avances que hemos tenido en materia de derechos sexuales y reproductivos que hemos tenido en materia de derechos de las mujeres y que hemos tenido en materia de diversidad sexual es lo que pone unas grandes alertas a estos grupos religiosos para generar un nuevo activismo conservador y para qué lo hacen para defender la agenda de la defensa de la moral sexual que está determinada básicamente por la defensa del matrimonio la defensa de la reproducción la defensa de la vida y la defensa de la familia tradicional y en estas defensas de estos cuatro elementos efectivamente ellos han crecido alrededor de tres estrategias la primera estrategia del activismo del nuevo activismo conservador es primero la creación y el crecimiento de organizaciones no gubernamentales o sea ONGs parecidas a nosotras también que se han denominado ONGs pro vida o pro familia esto ha tenido una caracterización y es que han sido organizaciones renovadas que le han puesto otra cara a la visión que se tiene históricamente de ellos además ha tenido un elemento y es que ha trascendido la relación creyente no creyente porque y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es que nosotras siempre hemos tenido una lectura de estos opositores como grupos religiosos y de una u otra manera ellos han empezado a como a desmarcarse de ser netamente grupos religiosos entonces empiezan como a configurarse como instituciones no gubernamentales laicas seculares algunas religiosas pero como con diferentes matices y ellos con esta con esta idea de crearse como ONGs están buscando como cierta distancia de lo religioso pretendiendo plantear en el mundo de lo político y de lo público como un aparente discurso secular como un logrando como un mayor impacto público donde pueda impactar no solamente a la gente creyente sino tratando de impactar a los no creyentes mostrándose como ONGs defensoras de derechos humanos defensoras de la vida de la dignidad etcétera entonces eh eh ha sido un poco la estrategia desde este primer nivel de ser ONGs con una gran institucionalización organicidad tratando de desmarcarse de lo religioso algunas y otras fortaleciéndose desde lo religioso y así como lo mencionaba Sandra Castañeda empiezan a movilizar desde estas ONGs diversos sectores sociales y sobre todo se han encargado de fortalecer tres sectores desde ellos mismos uno el sector mujeres ¿por qué? porque se han conformado ONGs de mujeres no con un discurso feminista pero sí con un discurso de los derechos de las mujeres y empiezan a meterse a nuestros propios espacios empiezan a disputar también escenarios políticos disputados históricamente o no disputados sino ganados históricamente por las mujeres otro otro sector social que han tenido fundamento estos grupos ha sido los jóvenes así como lo mencionaba Sandra porque ellos quieren mostrar una imagen más fresca ellos han querido mostrarse renovados y no solamente como la visión de los jerarcas religiosos pastores casi todos hombres sino que han querido mostrar un universo de movilización juvenil y el otro grupo sectorial que han venido fortaleciendo mucho desde estas ONGs es a los gremios profesionales especialmente a la academia porque han querido darle un toque muy técnico muy profesional a los discursos que vienen manejando entonces tienen universidades centros de estudios de bioética y una cantidad de lugares desde donde vienen instalando narrativas que fortalecen este discurso antiderechos entonces esta es la primera estrategia de ellos crear ONGs pro vida y pro familias precisamente con un toque religioso y laico el segundo la segunda estrategia ha sido empezar a a instalarse desde diferentes formas de usar el espacio público y de llegar a audiencias cada vez más amplias entonces con esto que han pretendido como buscan hablarle a la ciudadanía no solamente a las feligresías religiosas y buscan impactar hacia mostrar como un ejercicio más serio de incidencia en marcos legales que trasciendan la identificación con lo religioso entonces ellos a través de esta incidencia mostrándose como estas ONGs lo que están haciendo es influir en los debates en los principales debates públicos acerca de la sexualidad o sea el tema de la sexualidad y de la reproducción es uno de los campos de disputa que ellos han encontrado para el debate político y el debate público sin duda ellos siguen usando la influencia directa con los gobernantes y los políticos como lo decía Sandra o sea ellos ya no están buscando solamente el poder político a través de las relaciones con los influenciadores sino que ellos ya son parte del poder político entonces esto es indudablemente una forma de renovar estrategias fortaleciendo los canales de la democracia representativa y la democracia participativa y por eso también a través de esta estrategia lo que han hecho es ampliar sus medios de difusión de sus ideas entonces ellos cuentan con medios masivos de comunicación tienen sus propios medios usan las redes sociales y generan la movilización social o sea estos tres elementos han sido claves en la renovación y modernización que han venido teniendo estos grupos y como ustedes se han podido dar cuenta en América Latina ellos vienen organizando grandes marchas en defensa de la familia hacen grandes difusiones y declaraciones no sé si en todos los países porque apenas lo estamos averiguando pero vienen posicionando campañas como la de 40 días por la vida que es una campaña financiada auspiciada por la iglesia católica hacen litigio estratégico hacen incidencia en el poder judicial en el poder legislativo hacen campañas de firmas contra proyectos de ley y tienen una fuerte articulación como lo decía Sandra a nivel multimodal con multinivel ellos también hacen articulación internacional regional nacional o sea se mueven en el ámbito de la estrategia de hacer parte del espacio público y de llegar a otras audiencias pues hacen lo mismo las mismas estrategias que nosotras hemos usado para la incidencia este es el segundo elemento entonces estratégico y el tercero tiene que ver con la defensa de la moral y los valores desde argumentos basados en el derecho natural que es lo que siempre ha venido como un poco la argumentación de estos grupos fundamentalistas que pasa ahora que ellos han venido renovando los argumentos legales utilizando precisamente el marco del derecho internacional de los derechos humanos ya no solamente el derecho natural sino que vienen incorporando el derecho positivo para confrontar especialmente el avance de los derechos sexuales y estoy hablando de la tercera estrategia de ellos que es la defensa de la moral y los valores entonces ellos están usando argumentos basados en el derecho positivo para confrontar especialmente el avance en derechos sexuales y derechos reproductivos el avance en los derechos de las mujeres y la diversidad sexual y han tomado como bandera especialmente la incidencia en políticas de libertad religiosa que lo estamos viendo en todos nuestros países cómo se viene avanzando en esta política de libertad religiosa para igualar privilegios y guardar un espacio especial para las iglesias en las decisiones públicas y políticas otro elemento que vienen usando como estrategia es el uso de la objeción de conciencia para obstaculizar derechos y libertades individuales y colectivas de hecho por ejemplo en el tema del aborto vienen usando la estrategia de la objeción de conciencia institucional como mecanismo para obstaculizar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo lo mismo vienen en una defensa irrestricta de la vida desde la concepción hasta la muerte natural entonces implementando y promoviendo proyectos de ley que establezcan por ejemplo el día del no nacido y proyectos que establezcan la vida desde la concepción hasta la muerte natural y otro elemento narrativo en esta estrategia tiene que ver en apelar a la protección de los niños las niñas y los jóvenes como lo más preciado frente a una tal crisis de valores morales y de la familia tradicional que ellos están casi que imponiendo como una responsabilidad de nosotros de las feministas y de los grupos de diversidad sexual que estamos trastocando todo el valor y el paradigma de lo que es la familia tradicional entonces ahora se están preocupando por la educación de los niños y las niñas con estos tres elementos entonces es preciso que entendamos que este neoactivismo conservador es un fenómeno político netamente político o sea ya no solamente ligado a lo religioso sino que es político renovado moderno y muy heterogéneo o sea ya no lo podemos tomar como un elemento religioso sino que se ha disfrazado y se ha monetizado a través de muchos recursos discursivos y en la acción y tienen una gran capacidad de maximizar su impacto político donde ellos están desplazando sus narrativas totalmente religiosas y fundamentalistas incluso hacia argumentos más técnicos legales y basados en los derechos humanos donde nos han realmente hecho creer a la sociedad a nosotros no a la otra sociedad a la gran sociedad que hay una crisis de valor y que su defensa fundamentalmente es la defensa de la familia como podemos ver a partir de los años 80 empiezan las minorías evangélicas o sea este fenómeno de lo católico también se ha movido mucho porque a partir de los 80 las minorías evangélicas empiezan a irrumpir con mucha fuerza en lo político con base en cinco objetivos que quiero como dejar aquí muy instalados para el debate los evangélicos incursionan en lo político primero porque quieren representar los intereses corporativos de sus iglesias evangélicas segundo porque ellos quieren reaccionar frente a los privilegios que tiene la iglesia católica ellos quieren igualarse en privilegio tercero y es lo más reciente que estamos viendo con mucho peso y es que ante el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI a lo largo de toda la región ellos quieren servir como canal como los grandes defensores de los valores defender la familia tradicional la defensa de la vida y la libertad religiosa cuarto ellos tienen una misión en el mundo supuestamente que es cuidar el reino de Dios y entonces ahora ya no les bastó cuidar el reino de Dios solamente sino que ahora quieren gobernar el reino de Dios por eso están incursionando en el poder político y lo último muy importante es que tienen un objetivo clave que es cristianizar la política porque aquí hay una disputa y aquí es un marco también de geopolítica internacional y ellos necesitan que el mundo se vuelva cristiano que hay una disputa contra los musulmanes hay una disputa contra los judíos hay una disputa interreligiosa donde necesitan y por eso América Latina es un bastión de lo religioso católico cristiano y evangélico porque lo que están buscando es instalar el cristianismo como la mejor forma de defensa de los valores esto es como como grosso modo como la mirada de que tenemos también que entender que ellos tienen una estrategia y unos objetivos políticos para meterse en los espacios en los que están y entender por qué se meten especialmente con los derechos sexuales los derechos reproductivos las mujeres porque son realmente uno de los bastiones que ellos conservan y donde pretenden ser los grandes guardianes y yo simplemente cuando Chusme nos invitaba un poco a dar algunos casos algunos ejemplos concretos miren yo simplemente quiero mostrarles basado en una encuesta que se hizo en 2014 y es que el 1% o sea en el siglo XX el 1% de los habitantes de América Latina se identificaban como evangélicos solo el 1% y el 94% de los latinoamericanos se consideraban católicos a partir de una encuesta realizada por Barómetro de las Américas esto cambió o sea a partir de 2014 nos mostró a través de esta encuesta que ya no es el 1% de los evangélicos en América Latina estamos hablando ya del 20% de evangélicos en América Latina entre protestantes y pentecostales y estamos hablando de un decrecimiento de los grupos católicos donde estamos ya hablando del 64% o sea entonces mira que pasamos de ser el 94% de población católica a 64% y de 1% de evangélicos a 20% de evangélicos estas cifras nos van mostrando también una tendencia y es que la religión y el ámbito de los religiosos se está moviendo y como se está moviendo también nos está mostrando que tienen unas estrategias de cristianización de la política y de y de y de toma del poder del poder de los religiosos cristianos sobre todo en los asuntos que tienen que ver con la moral con la moral sexual y han tenido la gran capacidad también de establecer alianzas entre ellos mismos hoy hay alianzas entre los católicos evangélicos en el tema de lo que tiene que ver con la defensa de los valores morales de la defensa de la familia tradicional y de defensa de la vida con estos elementos podemos ver ejemplos ya muy breve para ir como cerrando y que y Sandra Sandra lo nombraba lo mencionaba en su exposición básicamente hoy tenemos bancadas religiosas por ejemplo todo lo que ocurrió en Brasil bancadas religiosas evangélicas que así que también como los evangélicos ayudaron a poner presidentes porque podemos decir que Dilma tuvo alianzas también con los evangélicos también las bancadas evangélicas ayudaron a tumbar a Dilma en Brasil y a posicionar y a poner a Bolsonaro entonces hay un juego también evangélico en lo político sobre todo en Brasil muy marcado que nos está marcando una línea en América Latina de cómo los grupos evangélicos dieron en el Congreso en el Legislativo especialmente el espacio de disputa de poder en el caso de Colombia nos pudimos dar cuenta de los resultados del plebiscito donde ganó el no en el marco de los acuerdos entre los faros y el gobierno donde tuvo mucha influencia la visión evangélica la evangélica para influenciar el no en el plebiscito otro ejemplo de cómo vienen ganando en lo político en lo social con esta bandera contra la ideología de género lo que ellos han denominado la ideología de género que no es nuevo también quiero advertir que ahora nos parece como algo nuevo pero la ideología de género es un concepto instaurado en lo que hemos logrado escudriñar un poco desde Juan Pablo II sobre todo a partir de la conferencia de Cairo en el 94 de población y desarrollo San Juan Pablo II estructura toda una narrativa frente a lo que significa la ideología de género y satanizar el avance de los derechos de las mujeres especialmente los sexuales y reproductivos y lo que hace ahora es volver a sacar ese recurso narrativo de persecución al avance feminista al avance LGBTI para estigmatizar los derechos sexuales y reproductivos bueno y Sandra ya nombró bastantes casos del nombramiento de Alejandro Ordóñez la influencia de partidos religiosos en los congresos hoy tenemos sin preocupo un poco para alertar en América Latina hasta el momento del mapeo que hemos hecho tenemos 39 partidos evangélicos en la región partidos políticos en el escenario legislativo en el escenario de lo social entonces esto también nos ponen unas alertas muy importantes como de tener en cuenta sé que se me está acabando el tiempo pero si quiero no irme sin hablar un poco de las estrategias complementando lo que Sandra también ya planteó las estrategias que estamos utilizando como movimientos de mujeres y es que nosotras a pesar de esta remetida antiderechos opositores y este neoactivismo conservador seguimos organizadas y avanzando o sea una de nuestras tareas es a pesar de ellos y con ellos seguiremos avanzando en nuestras propias estrategias además si ellos están usando nuestras estrategias es porque nuestras estrategias son muy buenas entonces cuando nosotras avanzamos ellos indudablemente reaccionan entonces pues el asunto no es el miedo sino seguir cualificando nuestras estrategias y por eso las manifestaciones en Argentina por el derecho al aborto esta ola verde constituyen un hito y un paradigma para seguir trabajando esta temática la campaña ni una menos es una campaña que en América Latina ha tomado mucho vuelo porque es una lucha contra la violencia hacia las mujeres por ejemplo en Colombia la estrategia es seguir trabajando trabajando para que se incorpore el enfoque de género en el ejercicio en los procesos de paz otras estrategias son los encuentros feministas latinoamericanos los encuentros feministas que hacemos a nivel nacional también como lo decía Sandra la incidencia seguir manteniendo y fortaleciendo la incidencia de las mujeres en instancias internacionales como es la ONU en instancias regionales como es la OEA ahora venimos haciendo bastantes investigaciones alrededor de cómo se mueven estos grupos neoconservadores y fundamentalistas entonces pronto van a salir algunas investigaciones por ejemplo Sonia Correa viene liderando una investigación de nueve países de cómo se están moviendo estos grupos conservadores estamos haciendo monitoreos y seguimiento al accionar de estos grupos simplemente para resumir ahí los estamos conociendo nosotros antes nosotros las organizaciones mujeres antes los ignorábamos o sea era una presencia que sabíamos que estaba pero ahora ya es imposible ignorarlos y ya los estamos conociendo les estamos poniendo rostros ya estamos viendo quiénes son ellos y cómo actúan y cómo funcionan bueno y lo otro y lo último que me parece importante como estrategia es que hay que empezar a resignificar reconceptualizar y seguir posicionando el concepto de estado laico o sea se nos está metiendo la iglesia ya se nos metió la iglesia en las decisiones de la política o sea esto es un espacio en disputa y no podemos quedarnos calladas ni callados como movimientos de derechos a la injerencia indebida que están teniendo las iglesias en las decisiones públicas y políticas que competen a una ética pública entonces la invitación como estrategia colectiva es a seguir defendiendo una noción de estado laico que implica la autonomía de lo político frente a lo religioso y bueno seguir avanzando no ser conformistas a veces no sabemos a veces somos muy políticamente correctas cuando ellos nos agreden cuando ellos hacen determinadas cosas y aquí también la invitación para ahora sí cerrar es a que tenemos que empezar a juntarnos articularnos para buscar las mejores estrategias o sea todas las formas de lucha porque no podemos quedarnos calladas ni silenciadas ante la agresión indebida que están haciendo estos grupos antiderechos estos grupos conservadores a la garantía a la garantía de nuestros derechos entonces a veces hay que reaccionar también más de manera más creativa Sandra lo mencionaba más creativas pero también más contundentes hay que volver a la calle hay que tomarnos los escenarios políticos o sea retomárnoslo porque no podemos permitir que ellos nos agredan y que sigan vulnerando las posibilidades y los avances que hemos tenido en materia de derechos entonces hay todo un camino por hacer las mujeres ya hemos mostrado y somos ejemplo de que sí se puede ganar derechos y avanzar en derechos sin necesidad de la violencia el objetivo también que tenemos con este tema de los seminarios es precisamente lo que habéis marcado de las dos la importancia de conocerlos de conocer estos movimientos de conocer esas estrategias para seguir desde nuestros propios movimientos también creando estrategias de lucha y estrategias para pararlos los pies y me gusta también que bueno que nos des esas ideas de ni una menos de la María Verde y de un poco también de los movimientos de mujeres que en América Latina que son tan fuertes que han avanzado tanto y que ahora mismo tampoco están paradas porque hay muchas veces que parece que cuando ves avanzar a este fundamentalismo y este conservatismo parece como que las mujeres estuvieron paradas y ya y se van dejándoles pasar y no es así es al contrario hay un montón de movimientos como dar dos otras recomendaciones que se pueden incorporar en el día a día de las organizaciones sí pues mira precisamente con la última intervención de Betty yo creo que nosotras como movimiento de mujeres estamos en deuda de pensarnos ciertos debates sobre todo el tema de prostitución trabajo sexual trata todos estos temas que a veces se vuelven temas emergentes y donde no hemos no hemos logrado articular al menos un trabajo colectivo nos queda y lo pongo ya como recomendación pedida también por Chus tenemos que sentarnos a hablar del tema desde un elemento más estratégico y político porque lo que está hoy en juego realmente es ellos están jugando el poder y el control de nuestro cuerpo nuestra sexualidad el control de lo que para ellos es la moral sexual y pues estar divididas y estar desarticuladas realmente nos hace un daño muy grande y pues tenemos que empezar a trabajar más desde un ejercicio más colectivo entonces sí creo que hay que empezar a pensarnos articuladamente estos temas que son difíciles obviamente y que nos están deconstruyendo también paradigmas pero necesitamos estar unidas y fuertes y el otro elemento que me parece clave como recomendación es que esta lucha que hoy tenemos es una lucha contra un modelo esto tiene que ver contra un modelo ideológico y estar fraccionadas y estar atomizadas cada una con su agenda con su tema nos hace daño ellos se están uniendo ellos se están uniendo alrededor de lo económico de lo político de lo social del control de las conciencias de la gente entonces hoy nosotras tenemos que poner nuestra agenda en la agenda de la democracia en la agenda de lo social y tenemos que articularnos también con otros movimientos sociales y que estos movimientos sociales de derechos humanos y de otros de otros temas de la agenda de la democracia también asuman nuestras agendas y nos encontremos como en algo como en una lucha colectiva yo diría tres cosas primero el gran gran problema que vemos digamos para llevar adelante nuestras agendas y para lograr posicionar nuestros temas dentro de las agendas políticas es la fragmentación en general la fragmentación de todo la fragmentación de las agendas la fragmentación de nuestro activismo la fragmentación de los sectores las peleas las disidencias eso que ponía la compañera sobre el tema del abolicionismo dentro del movimiento pues a mí me da vergüenza con las compañeras abolicionistas pero eso no nos ayuda o sea invalidar el trabajo de otras compañeras invalidar la experiencia invalidar las miradas que tenemos sobre los distintos temas eso no ayuda todo lo contrario eso abre unas enormes brechas que aprovechan los sectores fundamentalistas yo siempre digamos sin confianza y coloquialmente digo que cada pelea cada vez que iniciamos una pelea nos deben prender una velita en el otro lado los sectores fundamentalistas nos deben condecorar cada vez que abrimos una pelea no podemos seguirnos fragmentando hay que construir caminos para el trabajo conjunto y para romper la fragmentación los temas haber vuelto nuestro cuerpo nosotras mismas y muchos de los sectores sociales volvimos nuestro cuerpo y nuestra sexualidad un montón de pequeños pedacitos las que trabajan salud materna las que trabajan violencia las que trabajan trabajo sexual las que trabajan entonces cada una con una presita distinta eso no nos va a permitir construir agendas políticas de gran envergadura con capacidad de incidencia con mensajes fuertes con capacidad de penetración en el conjunto de la sociedad entonces yo creo que eso es lo primero es volver a juntar todos los pedacitos de todos los temas de todas las agendas de todas las formas de activismo de conocernos y reconocernos en un solo movimiento a favor de los derechos lo segundo está referido al alcance hace años que nos dijeron hay que pensar ¿cómo era? pensar local y actuar global o actuar global no, pensar global y actuar local pues no pues no yo creo que ya no ya no va eso ya no va porque nos estamos enfrentando a multinacionales antiderechos a una apuesta política que ya piensa ya en América Latina no piensan en la presidencia de un país están pensando en el gobierno de la región de América Latina como un todo entonces tenemos que tener la capacidad de pensar y de actuar local regional y globalmente todo al mismo tiempo y eso nosotras tenemos ¿con qué? porque tenemos organizaciones de base tenemos organizaciones con experiencia y arraigadas dentro de las comunidades tenemos organizaciones nacionales tenemos redes regionales tenemos experiencia en el trabajo de las de las agendas a nivel internacional lo que tenemos que hacer es enlazado con lo que acabo de decir es romper esa fragmentación taparnos un poquito la nariz porque a veces nos nos caemos gordas y no nos gustamos pero se trata de pensar políticamente yo creo que ya esto no lo podemos seguir pensando esto hay que pensarlo con la cabeza política esto es una acción política y tenemos que ser capaces de ordenarnos formarnos y pensar políticamente aquí no tenemos que ser amigas ni amigas ni amarnos nada aquí tenemos que ser capaces de hacer alianzas políticas para tener una agenda de alcance que vaya desde lo global a lo que está desde lo local hasta lo global lo tercero es nuestro activismo Sandra ha hablado claramente del neoactivismo ahí está básicamente el éxito de los sectores fundamentalistas en un activismo que se reinventaron yo creo que a nosotras nos toca lo mismo reinventarnos nuestro activismo primero tiene que ser un activismo transregional transnacional ser capaces de establecer las alianzas utilizando ya las organizaciones y los mecanismos que tenemos ser capaces de tener comunicación entre las regiones de las latinoamericanas con las europeas con las africanas y tener digamos poder construir miradas de conjunto de manera que no solamente sea un activismo multinivel que vaya desde lo local a lo regional digamos un activismo no solamente en sentido vertical sino también en horizontal y que podamos actuar pensar colectivamente y actuar colectivamente con impacto porque eso es lo único que nos va a dar un impacto global yo siempre pongo el ejemplo del bus del bus y ya se rigen porque yo siempre pongo el ejemplo del bus pero es así el bus lo pusieron por primera vez en España teníamos que haber estado preparadas cuando el bus llegó a América Latina y cada vez que ponen el bus nos sorprendemos entonces llegaron a España las españolas se sorprendieron llegó a México las mexicanas se sorprendieron llegó a Colombia las colombianas nos sorprendieron teníamos que haber sido capaces de construir desde el primer día haber nosotras establecido mecanismos de comunicación haber hecho funcionar nuestras alianzas y nuestros mecanismos en un nuevo activismo más eficiente y más eficaz nosotras ya para terminar y para ilustrar un poco el esfuerzo por actualizar y remozar nuestro activismo es el trabajo que estamos tratando de hacer con el Caribe el Caribe ha sido una zona una región históricamente vulnerable y que hoy está siendo muy aprovechada por los sectores fundamentalistas y tratamos de hacer un acercamiento venciendo las barreras del idioma de la distancia de las diferencias culturales pero es como el aporte que nosotras queremos hacer a esta nueva reconfiguración del activismo que sentimos que es nuestro gran desafío ahora te agradezco muchísimo Sandra también el haber cerrado así porque creo que tanto lo que estaba diciendo Sandra Mazo como los tres puntos que tú das que al final vienen creo que el resumen es siempre el mismo y es el tratar tenemos que encontrar los puntos de convergencia y seguir tejiendo alianzas y hacerlo porque nos vale para todas o sea este tema de pelea por muchas cosas nos está debilitando creo que la parte más importante es encontrar esos puntos de convergencia para poder luchar de manera unida que la parte que la parte es que la parte es que la parte